Hola, buenas. Mi nombre es Ariam Gutiérrez. Trabajo como líder de un equipo de DevOps en la empresa. También colaboro con algunos vídeos, algunos tutoriales para Open Webinars y en este caso vamos a hacer la introducción, vamos a desarrollar el curso de Terraform y sobre todo queremos hablar en este vídeo en particular de por qué el uso de Terraform. Terraform es una herramienta de infraestructura o orquestador de infraestructura como código. Hay varias herramientas y surge sobre todo, ya es un proyecto bastante maduro, surge hace varios años y la idea fundamental es que los proveedores de nube ya tenían sus propios orquestadores de infraestructura como código. En el caso de Amazon tenían Cloud Formation, Azure tiene uno también, Google Cloud también tiene el suyo propio, o sea ya existían herramientas propietarias de cada uno de los proveedores pero que estas herramientas eran únicas exclusivamente para su para su infraestructura, o sea Cloud Formation sólo soporta infraestructura en Amazon, el de Azure igual y también lo mismo pasa con Google Cloud. Entonces el caso de Terraform es un orquestador que tiene soporte con todos estos proveedores, tiene muchos, hay un listado bastante amplio de providers, soporta LiCloud también, soporta VMware, o sea es un orquestador bastante grande esa es una de las ventajas que tiene, que es cloud agnóstico, o sea no está cerrado a ningún proveedor en particular tiene cierta ventaja también con respecto por ejemplo a estos orquestadores de propietarios, tiene como ventaja que salva estados, o sea en Terraform cuando creamos una plantilla lo que estamos haciendo es realmente creando el estado que queremos que tenga nuestra infraestructura. Entonces una vez que hagamos hecho eso vamos a tener, que lo vamos a ver durante el curso, un fichero de estado y luego lo bueno que tiene es que si alguien por ejemplo de manera manual entra y modifica algo en la plataforma, cuando ejecutemos un comando de Terraform que puede comparar lo que está declarado en el fichero de estado, que es el estado deseado que tiene que tener la plataforma y lo que realmente tiene, este comando nos va a dar un output que va a decir que hay tantos recursos creados que los tiene que eliminar porque no están declarados como estado deseado en el fichero este que salva Terraform. Está muy bien para versionar infraestructuras. Este fichero es de las partes más importantes que tiene Terraform, hay que tenerlo versionado, puede ser versionado en un repositorio git o podemos usar algún backend, en el curso lo vamos a ver. Por supuesto Terraform también tiene ciertas desventajas con respecto a los orquestadores, estos propietarios de cada uno de los de los de las clouds. Por ejemplo en el caso de CloudFormation lo normal es que cuando Amazon o Azure o Google Cloud saque un fichero nuevo o algún servicio nuevo, lo normal es que primero haya integración con sus orquestadores a que la integración llegue a CloudFormation. ¿Por qué? Porque CloudFormation es open source, depende de la comunidad, hay mucha gente que está desarrollando, pero siempre lo normal es que haya un delay. Pero bueno, según la experiencia, realmente está bastante actualizado, al menos en el caso del provider de Amazon Web Services, está bastante actualizado. Solo ciertas cosas no soporta de las cuales ya están como públicas en Amazon, ciertos servicios o ciertos features en particular. Pero de manera general está bastante actualizado, pero bueno, es una desventaja con respecto a otros que si en algún momento sale un servicio nuevo, hay que esperar a que la comunidad desarrolle y haga la integración con Terraform. Hay un listado de issues creados en el GitHub de Terraform sobre los nuevos features que va sacando Amazon, tanto Azure, Google Cloud o cualquier otro, para que la gente vaya haciendo, los desarrolladores vayan haciendo la integración. Otra desventaja que tiene con respecto específicamente al de Amazon Web Services, al CloudFormation, es que no soporta con CloudFormation en la parte de autoscaling. Tiene un, CloudFormation implementa un rolling updates del autoscaling. Esto significa que si modificamos algo en la AMI base o algo en el launch configuration, CloudFormation es capaz de hacer el rotado de las máquinas que ya estaban levantadas dentro de autoscaling. De manera nativa, CloudFormation no soporta esto, perdón, Terraform no soporta esto, pero sí que hay un walk-around que lo vamos a mostrar en el curso también de cómo se puede hacer este rolling update, etc. Yo realmente la experiencia que tenemos dentro del equipo con Terraform es muy buena. Llevamos ya un año y algo más usando la herramienta y solo puedo decir cosas buenas. O sea, no tengo tampoco muchos puntos negativos que destacar sobre Terraform. Y sobre todo el hecho de que al ser cloud agnóstico, o sea, nos da la posibilidad de que desde una misma herramienta podamos orquestar varias cosas, crear arquitecturas híbridas, porque pudiéramos crear una arquitectura que haya parte en Amazon, parte en Google Cloud y hacer integración entre ellos. Te da muchas posibilidades esta herramienta. También quisiera, por último, añadir acá que hay un blog bastante interesante de Grundwork, que hace una comparación, es una guía de Terraform y hace una comparación bastante exhaustiva entre otras herramientas como Chef, Puppet, Ansible, o sea, Stack y CloudFormation con respecto a Terraform. Está bastante interesante. Os dejo el link, durante el curso también lo van a tener. Es un poco largo este blog, pero os lo recomiendo que está bastante bueno. Y con esto es todo. Un saludo.